Este peatón escapó milagrosamente de morir atropellado por un autobús en Turquía. El hombre estaba parado en el borde de la carretera y cuando vio que el vehículo estaba a punto de llevárselo por el medio, saltó al centro de la calle salvándose de una muerte segura. El sujeto quedó cojeando tras la colisión, fue atendido en el hospital. ¡Wow! ¡Qué reflejos! ¡Gracias!